Te costaron caro mi hija Ay nada ¿Eso es eso? ¿Eso es otro? Ay es que estoy grabando ahora Ya empezó Dice que no No va a ser Dale Tú sabes Y ahí empezamos Como tú no tienes nada ahí Tú no vas a perder nada Este juego nuevo Pero yo no entiendo esto ¿Cómo se juega esto? Mírame aquí Vamos Vamos a matarlo ¿Cómo se mata? ¿Cómo se hace? ¿Eso es lo que tengo que matar yo? No baby Me están matando a mi Ay me quieren violar Me quieren violar Me quieren violar Ay dios me voy de aquí Ven para acá hijo de perra Ven para acá ¿Qué tengo que hacer? Mira aquí hay más Vete esquivate ¿Cómo se matan aquí? Mira se me queda poca vida Ay Ya morí ya Morita para que termine el video Vamos aquí Es un zombie Ven hijo de tu madre ¿Cómo se mata? Aquí Punch ¿Cómo es ahí? Me voy a matar Ayúdame Ayúdame Este imbécil no hace nada ¿Tú sabes jugar mi amor? ¿Ustedes jugaron esto? Cero vida Estoy muerto ¿Qué es esto? ¿Ah? Eso depende Yo a veces soy el 38 A veces el 39 No sé No sé A veces soy el 39 No sé si Puedenme la bomba de zapatos Jejeje